Hola a todos. Hoy vamos a explorar un frigorífico que ha demostrado ser una opción excepcional tanto para el hogar como para entornos profesionales, el Metro Professional GSC 4240. Este frigorífico no solo ofrece un rendimiento impresionante, sino que también cuenta con un diseño que combina estilo y funcionalidad. Con una capacidad de 239 litros, este frigorífico es perfecto para quienes necesitan espacio adicional para almacenar alimentos y bebidas. Sus estantes ajustables te permiten personalizar el interior según tus necesidades, ya sea que estés almacenando botellas altas, cajas de comida o bandejas. La versatilidad es clave. Una de las características más destacadas es su puerta de cristal. Este diseño no solo le da un toque elegante, sino que también te permite visualizar el contenido sin abrir la puerta, ayudando a mantener la temperatura interna y ahorrando energía. Y hablando de energía, este modelo es altamente eficiente, lo que significa que no solo cuidas el medio ambiente, sino que también verás una reducción en tu factura eléctrica. En cuanto a la iluminación, cuenta con iluminación LED que proporciona una visibilidad óptima, permitiéndote encontrar lo que necesitas sin esfuerzo. Olvídate de esos momentos en los que tienes que buscar en la oscuridad. La funcionalidad no se queda atrás. Este frigorífico tiene un panel de control intuitivo que facilita el ajuste de la temperatura, permitiéndote mantener tus alimentos y bebidas en la mejor condición posible. Además, su nivel de ruido es sorprendentemente bajo, así que puedes usarlo en cualquier habitación sin que te moleste. También me gustaría resaltar que el Metro GSC 4240 está diseñado con la durabilidad en mente. Su construcción robusta asegura que puedas disfrutar de este frigorífico durante muchos años, incluso en condiciones de uso intensivo. En resumen, si estás buscando un frigorífico que combine elegancia, eficiencia y una gran capacidad de almacenamiento, el Metro Professional GSC 4240 es una opción sobresaliente. No solo te ayudará a mantener tus alimentos frescos, sino que también añadirá un toque moderno a tu espacio. Si te interesa, te ánimo a que revises el enlace en la descripción para aprovechar una oferta increíble. No te quedes sin el tuyo. Este frigorífico podría ser el complemento perfecto para tu hogar o negocio. Gracias por acompañarme hoy. Espero que esta información te haya sido útil para tomar la mejor decisión. Hasta la próxima.